Hola mundo, muchos jugadores de Assassin's Creed Valhalla habían encontrado ya hace mucho tiempo la ubicación de la tumba de Ragnar Lothbrok, y si aún no la encuentras, te dejo aquí la ubicación, justo a la derecha de Jorg. En el lugar solo se podía ver un resplandor blanco, pero al fin Ubisoft lanzó una actualización en la que se arregló la misión, y al fin se puede completar. Para esto, hay que derrotar a los últimos guerreros de la élite de Ragnar, en total son 6. Podrás encontrar dos en Noruega y cuatro en Inglaterra. Solo te dejaré las ubicaciones en donde los podrás encontrar. No entraremos en detalle en las batallas uno contra uno con ellos. Si con las imágenes te resulta difícil encontrarlos, te dejo en la descripción un link a un mapa interactivo. Ahí solo tienes que dejar habilitado el icono de los Ragnar y te será más fácil encontrarlos. Al vencer al último, obtendremos una nueva Quest y Eivor encontrará un pergamino en el que se relata la muerte de Ragnar. Ahora sí, con esto podemos volver al lugar de su muerte y revivir la escena. Aquí se las dejo. Si no la quieres ver hasta tu propio juego, adelanta un poco el video. Este piso, adiós la descripción en la letra sobre Ragnar Lothbrok. Ahí está el cajón que le mantuvo, el sitio abandonado, como si usados por un ritual y nunca de nuevo. Aquí, este es el lugar donde Ragnar Lothbrok se encontró su final. Debería haber sido muerto y bludado, cada provecho, el parámetro a través de la Pen. Este es el marco de los hombres, el poder de la lámina. Ahora King Aayla. I have seen this today a thousand times. ¡Abaldor keeps a cup of mead for me! ¡I welcome my entry into the land of champions! Marked, reticuled, humiliated, his honor did not budge. Tracted by cowards thrown to snakes, they were more afraid than him. I face death with a thirst on my lips. My reputation cannot be unwritten, inscribed, on the hearts of those who fought beside me. Set upon by venomous snakes, he stood and spoke with honor and spine for all who lived their lives for glory alone. Oh, how the young pigs would grunt if they knew how this old boar suffered. You will meet them, Ali. One day, they will come. His men came too late to save him. Those who fought for him, they loved him dearly. Their oaths, unbreakable. I have sent your drenghe to meet you, great king. You will be with them once again. There, where he fell, something glint's in the soil. There's something in this bed. Something left behind. Después de ver la escena, hay que bajar donde se ve la jaula. Puedes primero matar a las cuatro serpientes y después lanzarte. Abajo encontrarás una pieza de opal y el arma de Ragnar. Creo que en mi gameplay ocurrió un bug, ya que según esto me dieron todas esas cosas, pero la daga es la importante. Ragnar Stagger. A fine CX of Damascus Steel. Ragnar Stagger. A fine CX of Damascus Steel. Y eso es todo por este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal. Haré más contenido con lo que hace falta de Valhalla. Ya casi tendremos el DLC, así que estén alertas. Gracias.